Gracias por continuar con nosotros aquí en Códice Noticias. Mire, continuando con la información, Alfonso Arámburo Cepeda es el nuevo presidente de Canasintra Tecate. Alfonso Arámburo Cepeda tomó protesta el pasado 30 de enero junto con su consejo directivo. El joven ingeniero en mercadotecnia de 28 años de edad refirió que en su plan de trabajo por el periodo 2015-2016 está el gestionar fondos a favor de los 150 gremiados tecatenses para que sean competitivos. Fue un fuerte objetivo, fuerte meta de traernos una cadena de suministro local de otras partes, porque si bien en Tecate hay grandiosas empresas que podemos lograr y sobre todo captar ese nicho de mercado internacional hacia acá. Este es obviamente, y vamos a echarle todas las ganas, porque esta gestión realmente esté comprometida tanto con las empresas y como el gobierno. Ese mismo día, la presidenta saliente Elizabeth García González rindió su informe de actividades durante el periodo 2014-2015. Entró en una vicepresidenta de mujeres empresarias con el objetivo de este año poder lograr algunos movimientos y por qué no, en compañía de tal vez otros organismos, de cámaras, de ayuntamiento, poder unir fuerzas, para crear algún movimiento en ese ámbito que está un poco olvidado en Tecate. Hay continuidad para los proyectos que el presidente entrante va a tomar. Tenemos proyectos de negocio a negocio, traemos unos proyectos de gestión muy interesantes. García González subrayó que pese a la homologación del IVA en la frontera, en Tecate durante el año pasado no se reportaron industrias que dejaran el municipio, excepto una empresa que por cuestiones de logística dejó Tecate. Panorama que podría agravarse por las certificaciones que están obligadas a cumplir las empresas hoy en día. Las certificaciones es un tema, es un tema muy duro que todavía muchas empresas están sufriendo. Pero no dudo que vaya a haber un gran número de empresas que vayan a cerrar, que no cumplen con la certificación. ¿De aquí de Tecate? Sí, de aquí de Tecate. O a su vez, algunos están tomando medidas para hacer cambios en sus giros. Ambos entrevistados reiteraron que Canasintra, la casa de los industriales, proveerá de herramientas a sus agremiados para hacerle frente a las reformas que deben acatar. Para Códice y Noticias, Francisco Rávago. Enhorabuena para este joven tecatense. Veamos qué es lo que realiza en este periodo que estará al frente de la casa de los industriales.